Olivia está formada por las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinas. Censa, comas, ¿no? Todo. Indígenas, naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Algunos decían, bueno, ¿y quiénes son las naciones? ¿Quiénes son pueblos? Y la respuesta es, no importa. No es importante. Lo importante es que se ha recogido, bueno, esto me servirá también para eso, unos decían, somos naciones, como distintas de las naciones del Estado, nación-Estado, la nación italiana. Y no sé si también se podría hablar de la nación toscana, no lo sé, ¿no? Pero, al menos allá en Bolivia y en Ecuador, se dice, las nacionalidades, dicen ustedes, de que hay unas naciones que son anteriores al Estado y que no quieren dejar de ser naciones, ¿no? Pueblos, es que son muy pequeñas. Bueno, unos quieren pueblo, pues pondremos nación, después pondremos pueblo. Después, ¿pero qué ha venido? Unos dicen indígena. Está bien. Otros dicen, no, yo no soy indígena. Indígena son esos que están en la floresta, por allá, en la selva, ¿no? Bueno, pero algunos dicen, sí, somos indígenas. Otros dicen, no, nosotros no nos llamaremos indígenas, nos llamaremos campesinos, porque tuvimos la reforma agraria. Y otros dicen, no, nos llamaremos originarios. ¿Y qué se ha hecho entonces? Se ha hecho un concepto múltiple al espiedo. El espiedo es, dada la existencia precolonial. Antes de que hubiera la colonia, de que llegaran los españoles, ya había todos esos pueblos. Y esos pueblos tenían sus identidades, que unos los llamaban nación, otros prefieren pueblos. Y ahora, por las causas históricas, unos son indígenas, originarios campesinos. Pero el concepto es uno solo, al espiedo. ¿No?